Bienvenidas mis bellezas, en esta oportunidad mantén el estilo con estos hermosos cortes a capas. Si hay algo que nos encanta es cambiar de look, ya sea para refrescar nuestra imagen o para explorar nuevas tendencias. Y en cuanto a cortes de cabello se refiere, estas son las capas. Pueden ser largas, cortas o media. Elige tu estilo. Si estás buscando un corte fácil de peinar que te dé un toque de frescura, entonces los cortes de cabello en capas es la mejor alternativa, dependiendo tu cabello y tu rostro. Cuento. Este estilo consiste en cortar distintas longitudes de capas de medios a puntas, creando un efecto de textura sin afectar la densidad. En lugar de hacer un corte uniforme, el estilista trabaja cada capa para crear un efecto desigual y despeinado. El resultado es un look fresco y juvenil. Una de las mayores ventajas de los cortes de cabello en capas largas o cortas es que se adaptan a casi cualquier tipo de rostro. Ya sea que tengas una cara redonda, alargada, cuadrada o triangular, este estilo puede ser personalizado para complementar tus rasgos faciales. Si tienes una cara redonda, las capas cuadradas te ayudarán a crear una forma más definida y angular. En cambio, si tienes una cara cuadrada, las capas más cortas alrededor de la frente podrían darte un efecto más ovalado. Entonces, dime, ¿cuál eliges? ¿Cuál es tu favorito? ¿Y cuál te lo harías? Pero recuerda, bella y hermosa siempre. ¡Nos vemos, mis bellezas! ¡Gracias!